Hola, bienvenida, bienvenido a este vídeo en el que te voy a explicar cómo ha hecho este GeoGebra para mis alumnos para que les ayude a entender la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Este GeoGebra, como puedes comprobar rápidamente, consta de tres deslizadores. En el primero de ellos manejo el capital inicial, en el segundo de ellos manejo el interés y finalmente en el último manejo el número de años que yo quiero calcular la diferencia entre el interés simple y el compuesto. Voy a bajar aquí, por ejemplo, a 4.000. Si la cantidad inicial es de 4.000, veo que el GeoGebra me está diciendo que si la cantidad inicial es de 4.000 euros, el capital a los 10 años con interés compuesto del 6% es de 7.163 euros, en tanto que el interés simple sería de 6.400 euros. Y ya también me está diciendo en este cuadro de texto la diferencia que hay entre uno y otro. Esto me permite además jugar con el número de años y veo que a medida que van pasando los años la diferencia lógicamente se va incrementando. Pues venga, vamos allá. Te voy a mostrar cómo lo he hecho. Pues bien, como siempre, mi primera recomendación es que vayas a opciones y en etiquetado pongas ningún objeto nuevo. Y también te voy a recomendar que en redondeo lo pongas a dos cifras decimales si no lo tienes puesto, porque si no te van a salir 15 cifras decimales y es una locura leer esos cuadros de texto. Yo ya tengo aquí marcado con dos cifras decimales. Pues nada, una vez hecho esto, vamos a insertar los tres deslizadores. El primero de ellos, capital inicial, lo voy a llamar C mayúscula. Y voy a ir desde 1.000 euros hasta 50.000 euros. Y el incremento vamos a ir de 1.000 en 1.000. Ya lo tengo, ya tengo el capital inicial. El siguiente de ellos sería el interés, que lo voy a llamar R minúscula, desde un interés del 0% hasta un interés del 15%, que ya nadie te da. Esto evidentemente es una barbaridad. Y .5, por ejemplo. Y finalmente, el número de años, que lo llamo A, lo dejo así, desde 0 años hasta, por ejemplo, vamos a poner 25 años y de 1 a 1. Bien, ya tengo los tres deslizadores que me van a permitir a mí jugar con los parámetros del interés simple e interés compuesto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues marcar las dos funciones que me determinan cuál va a ser el capital ganado con interés simple y el capital ganado con el interés compuesto. Pues bien, para el interés simple utilizo la siguiente función. Me vengo aquí a la entrada y escribo f de x igual, pondré ahora el capital inicial c por paréntesis 1 más el r por x y entre 100. Y bien, aquí la tengo, que tal y como están imaginando, es una recta. Veo que si yo varío aquí la R, va a ir cambiando. Vamos, por ejemplo, a dejarla al 5% y vamos a cambiar el capital y la vamos a poner a 4.000 o 3.000 euros. 4.000, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que evidentemente no me va a aparecer en esta escala, puesto que está muy, muy, muy arriba. Tengo que venir aquí y cambiar la escala, eje x, eje y. Aquí la tengo. Ya la he cambiado de escala y evidentemente ahora tengo que ir reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que me aparezca aquí 1, 2, 3, etc. el número de años. Voy haciéndolo. Y aquí tenemos la recta. Bien, esto es fácil. Empiezan 4.000 y a medida que van pasando los años va subiendo con esta pendiente. Es muy fácil de ver. Veo rápidamente que si yo muevo cualquiera de estos parámetros, la recta va a cambiar. Estoy cambiando la pendiente. Estoy cambiando el capital inicial, que como se ve, se va rápidamente. Vamos a dejarlo por aquí en 3.000. Vale. Bien, voy a hacer lo mismo ahora, pero con el interés compuesto. Esa función la voy a llamar g de x. Mismo procedimiento. Me vengo aquí a la entrada. g de x. Igual. Capital inicial por paréntesis. 1 más. Voy a poner también paréntesis por si acaso. R dividido entre 100. Y todo esto lo voy a poner elevado a x. Y aquí la tengo. Muy bien. Aquí tengo ahora la otra función. Vamos a ampliar aquí el capital para que se vea la diferencia. Y vamos a ampliar el interés. Voy a bajar el capital para que se vea por aquí. Bien, se ve claramente que a medida que van pasando los años, la diferencia que hay entre el capital que se obtiene con un tipo de interés y con el otro va aumentando. Y eso es lo que yo quiero comparar. Por ejemplo, esta es la diferencia que tendría en los 16 años. Pues para marcar eso, voy a hacer lo siguiente. Como tengo este parámetro que me dice, que me va a decir el número de años, me vengo aquí y le digo a la x, quiero que x sea igual a a. Y lo tengo. La primera que es fácil ver, que si elijo y muevo, la a va a ir cambiando. Por ejemplo, lo voy a poner en 16, que es el que acabo de nombrar. Ahí está. La a vale 16. Son los años que han pasado. ¿Y yo qué quiero? Yo quiero hallar este segmento. Pues para eso, primer paso, le voy a pedir que haya la intersección entre esta función y la recta x igual a a. Ahí tengo este punto. Y siguiente paso, entre esta recta y esta recta. Pues bien, ya yo no quiero que me esté marcando la recta. Vamos a quitarla. Y quiero que me marque ahora este segmento. El segmento que va de aquí hasta aquí. Como tampoco quiero que me esté marcando los puntos, ahí tengo el segmento. Fíjense. Y aquí me está diciendo la diferencia que hay de 3.437,83 euros. Esto, como me interesa que esté en otro tono más bonito, me voy a propiedades. Me voy a, bueno, primero me voy a estilo para que esté un poquito más grueso, para que destaque. Y en color, este color amarillito que siempre me gusta, ahí está. Haré lo mismo con los deslizadores. También le voy a cambiar el color para que quede más bonito. Y también con los cuadros de texto, eso se los voy a mostrar ahora. Bien, aquí lo tengo. De tal manera que yo veo que si muevo, elijo y muevo este deslizador, veo que el segmento, este segmento que lo llama aquí y latina, va a ir cambiando. Esta es la diferencia que hay entre esos dos tipos de interés. Bien, se ve muy facilito, vamos. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a insertar un cuadro de texto que me diga, el capital que gana a tantos años con un capital inicial de tanto, al interés de tanto, es pues tanto. Y para esto lo hago. Y bien, ahora para crear los cuadros de texto, necesito este parámetro, que es la cantidad que he ganado en este caso, con este interés compuesto a 14 años. Y también necesito este parámetro. Pues bien, lo voy a definir. Me voy aquí en la entrada, llamo de minúscula a la i del punto a. Ahí lo tenemos, 8.811,58. Y voy a llamar l minúscula a la i del punto b. Pues bien, estos dos datos me van a hacer falta ahora, cuando cree aquí los cuadros de texto, indicando la cantidad que ha ganado, dependiendo de si el interés ha sido simple o compuesto. Pues bien, eso es lo que voy a hacer. Me vengo aquí ahora a la opción de texto. Elijo texto y voy a escribir. Escribo entonces, si la cantidad inicial es... Ahora tengo que insertar el objeto, que será C. C. Euros, coma, el capital a los... A años, tengo que insertar otra vez otro objeto, que en este caso será a minúscula. Años, con interés compuesto del... ¿De cuánto? Del R. Pues inserto R minúscula. Aquí lo tengo en tantos porcientos. Pues inserto el simbolito. Pues ya ahora escribo, será igual a... ¿Igual a cuánto? Pues a ese le llamé D minúscula. Pues escribo el objeto, que es D minúscula, euros. Y ya está. Le doy a OK. Vamos a comprobar qué tal queda. A ver si aquí está. Perfecto. Vale. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues me voy a propiedades. En el texto, en vez de pequeño, lo pondré grande. Y en vez del color, lo pondré, en este caso, en rojo. Y aquí lo tengo. Bien, creo que me he pasado de grande. Ahora lo reduciré. Pero se ve claramente lo que pone. De tal manera que si yo cambio aquí estos parámetros, veré que el texto también va a cambiar. Ahí está. Estoy jugando con la R. Si juego con el capital, veré que lo que cambia es donde está la C, el objeto C. Y si juego con la A, veré que lo que cambia será, pues evidentemente, los años y, evidentemente, el capital final. Bien, voy a introducir ahora otro texto. Exactamente igual, pero a interés simple. Y finalmente otro texto que diga la diferencia será igual a... Y pondré entonces el objeto D menos el objeto L en euros. Me quedo haciendo eso y ya te voy a mostrar el resultado final para que este vídeo no se haga muy largo. Ahora nos vemos. Pues bien, ya lo he hecho. Aquel texto me pareció muy grande. Lo reduje un poquitito. Hice lo mismo. Me fui aquí a propiedades. Propiedades y en vez de grande, aquí en texto, en vez de grande puse mediano. Sencillamente es eso. Y tal y como dije antes, cambié el color de los deslizadores. Y bueno, y la diferencia, pues tal y como les dije, diferencia a los 12 años que puse aquí. D menos L y el resultado que me da. Pues nada, el resultado es la I latina que está aquí. Puse el objeto I euros. Y con este eje algebra tan sencillo, los alumnos van a ver muy fácilmente que, variando o bien el interés, o bien el capital inicial, o bien el número de años, puedo yo jugar con esos resultados. Pues nada, espero que este vídeo te haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!